¡Suscríbete al canal! Os la enseño a ver qué opináis de ella, a ver qué novedad extrae, vamos a probarlo unos minutillos y vamos a ser de los primeros en ver qué tal lo ha hecho Apple, ¿vale? Venga, acompáñadme. Bueno, para los que tenéis iPhone y estéis familiarizados ya sabéis lo que es esto, una vez que ponemos a actualizar el teléfono nos da la manzanita, la barra que carga y tenemos que esperar a que cargue, así que vamos a ver qué tal va porque hay ganas de probar el iOS 11. Lo que he visto en la presentación, de momento, si el home screen, si la pantalla de home es la de siempre, a mí ya de entrada me ha decepcionado. Pero vamos a darle la oportunidad, ¿no? Bueno, la verdad es que ya lleva más de 10 minutos cargando, así que a ver, son 2 gigas, 2 gigas son bastantes, así que hay que esperar, hay que esperar. El pobre BB-A no le quita ojo a la manzanita, pero de momento queda, queda, queda. Ya os he dicho que se van a hacer largos estos minutos, en el vídeo veis nada, unos segundos, pero hay que esperar, hay que esperar. 2 gigas son bastantes y lleva su tiempo. Esto ya se ha cargado y que empiece la fiesta. De momento ya ha cambiado la entrada para meter el código de activación. Una vez actualizado esto, pues ya sabéis, la dirección completada le metemos el vídeo de Apple, que es obligatorio, se ajusta todo, vamos a empezar y ya tenemos la home screen. Tenemos un nuevo centro de control, estoy seguro que no será el definitivo, pero está todo metido en una sola pantalla. Tenemos un acceso directo al Apple Music o al iTunes Store con nuestras canciones, nuestra música, de verdad las controlamos. Es tan sencillo como siempre. Tenemos un control de brillo, un control de volumen, el script mirroring, el modo noche, bloquear la pantalla, la linterna, una cuenta atrás. Calculadora que nos falte porque hay que mirar cuánto nos costará el iMac Pro nuevo. Un control de domótica. Luego las transiciones se han cambiado a la hora de utilizar las aplicaciones. Si veis es un efecto distinto. Luego lo enseñaré con el iPhone 7 más adelante. Pero bueno, la tienda del iTunes Store sigue siendo igual. Han cambiado el icono, pero sigue siendo igual. Rápida, fluida. Pero aquí es donde se nota el primer cambio. Este es el App Store. Han hecho una especie de pantalla donde están las aplicaciones. Cuando pinchamos a las aplicaciones entramos como en una especie, llamémoslo página web de información. Ahí vemos texto de la aplicación y vemos en todo momento capturas que podemos interactuar con ellas. Siempre tenemos el botón de compra o de descarga. Bueno, es distinto, hay que acostumbrarse. No sé qué decir, me parece de primeras lioso. La huella dactilar tiene un punto que parece muy rápida, pero de todas las pruebas que he hecho y he comparado, al final es lento. Es la primera beta. Es lógico que nada vaya bien. Consejo personal. Los que tengáis pensado meterla, no lo hagáis. Tiene sus riesgos. Hay muchos fallos. Si estáis dispuestos a tener esos fallos, adelante. Si no, dejar que hagan betas públicas que están un poco más pulidas. Fijaros cómo ha cambiado el centro de control entre una versión y otra. La otra tenía como una especie de módulos. Está todo en una misma. Y luego, mira, las transiciones se notan como más rápidas. Me he encontrado de rebote y con algo que me ha gustado mucho. En centro de control podemos elegir todo lo que queremos que aparezca en la pantalla de centro de control. Y mirad, grabación de pantalla. Encontrar grabación de pantalla. Me he puesto contento. ¿Será una chorrada? Sí, sí, lo es. Lo que queráis. Yo para trabajar en YouTube, cuando hago algo con el iPhone, grabar pantalla es súper cómodo. No he encontrado una aplicación que me valiera. Apple tenía todo capado. No tiene sentido, lo han puesto. No sé hasta qué punto es nueva, pero yo sí que la considero como nueva. Yo sé que mucha gente no le dé mi valor, pero a mí me ha puesto muy contento. Mirad, ahí está lo que he grabado y me va a venir súper bien para trabajar. La multitarea, aquí no ha cambiado nada. Está como siempre, va como un tiro. Pero es que no hay un botón para apagarlas todas a la vez. El botón de apagado no ha cambiado la transición. El centro de notificaciones, si tiene una especie de gancho de tirar una ventana, apretamos y se va. El foretouch no ha cambiado nada. Damos la presión correspondiente y se abre. Indica lo mismo que indicaba la versión anterior. Si lo quieren cambiar en un futuro, de momento, no sabemos nada. En esta beta 1 está como estaba. Para hacer una búsqueda rápida, tampoco hay novedades. No ha cambiado. Aquí lo tenéis, igual que siempre. La cámara de fotos tampoco ha sufrido ningún tipo de cambio. Sigue siendo tal cual la conocemos. Cuando me refiero a cambio, no me refiero que haya cosas nuevas, sino que el propio diseño sea distinto. Aquí es igual, idéntico. Otra curiosidad, novedad y en español. Tenemos a Siri. Claro que sí, como no la íbamos a tener. Pero tenemos voz de hombre. Soy Siri, tu asistente virtual. ¿Qué tal, Siri? Muy bien, gracias. Has estrenado voz, ¿no? ¿Quién? Yo. Cuéntame un chiste. ¿Cuántos iPhones se necesitan para...? Da igual. Estás un poco verde, ¿no? Respeto tu opinión. ¿Qué hora es en Australia? Bueno, he probado esto durante media hora, tres cuartos de hora. Mis primeras impresiones son muy neutras. No sé lo que me esperaba. La verdad que no me he hecho mucha idea. Sí que repito que el home screen le quería nuevo. Quiero algo parecido a Android. Es algo un poquito más dinámico, con más opciones. Sí, el 4Touch está ahí. No he cambiado. El 4Touch sigue siendo el mismo. Pero dame algo más, Apple. Dame algo más. Si abro el iOS 5, el iOS 6, si abro este iOS 11, me parecen iguales de entrada. Que hay muchas novedades. Sí, que en seguridad es perfecto. Sí, que la huella dactilar puede llegar a ser más rápida. Sí, que está muy bien el centro de notificaciones. Así un poquito nuevo, así en plan gancho que tiene el 4Touch. Vale. Dame algo nuevo. Me parece lo mismo. Me estás aburriendo. A mí personalmente me está aburriendo. Ya me he empezado a pasar desde el iOS 8 a iOS 9. Pero... ¿Qué cuesta cambiar? Mejorar un poco. De verdad. De verdad. Yo creo que no es tanto. Es... Vamos a cambiar esto un poquito. No nos estamos pidiendo tanto, la verdad. Es... Vamos a dar algo nuevo. Sí, tenemos 4Touch. Lo vamos a meter nuevo. ¿Qué va a tener el iPhone 8? O el iPhone 7S. Algo tendrá nuevo que aproveche esto. Pero de verdad. Pensadlo. Meter más iconos. Hay que cambiar el homescreen. Yo desde aquí pido que se cambie el homescreen. Y creo que la gente en los comentarios, mucha gente, opinará lo mismo. Sí, estamos en esos momentos que decimos. ¿Para qué cambiar algo que funciona bien? ¿Para mejorarlo? Es una beta. La primera beta. Hasta toño queda un montón. Pueden cambiar muchas cosas. Que siempre cambian. La beta se supone que tiene que tener muchos bugs. De momento me ha ido bien. No he visto ningún fallo aparente. Pero suele traer bastantes problemillas. Es rápida. De momento de consumo. Viene a ser el habitual. Ya os diré en los siguientes días. Me gusta el centro de control. Está bien. Está mejorado. Diferente. El punto negativo. Lo que estoy diciendo. Todo el vídeo. El homescreen. Sigue siendo lo mismo de siempre. Si yo os enseño esto ahora mismo así. Y os lo muevo. A nadie que le diga el iOS 11. Notaría diferencias. Porque no hay diferencias. Si han cambiado algunos iconos principales. Suele ser una herramienta de Apple. Para parecer algo nuevo. Pero nada. Así que lo dicho. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Compartir. Dejadme comentarios. Dejadme comentarios. Que os agradecen mucho. ¿Qué queréis que mejoremos? ¿Qué os parece lo que os enseño? ¿Qué queréis ver? Porque mañana. Probablemente si me da tiempo. Pondré el iOS 11 en el iPad Pro. Que ahí sí que parece. Que hay chicha. También hablaré del nuevo iMac Pro. Que estoy enamorado. Yo quería un equipo así de potente. Si podemos meterle mano en diciembre. Pues lo intentaremos. Y lo enseñaremos para el canal. Y si no. Pues tendremos que comernos las sueñas. Así que nada. Lo dicho. Descansad. Gracias por seguir aquí. Y nos vemos pronto. Hasta pronto.